¿Qué pasa? Otra vez pasó lo mismo, mamá. No sé qué tengo. Cuando parece que las cosas están comenzando a arreglarse, algo pasa y todo se viene abajo. ¡Gracias! Mira, si estoy aquí es porque da la casualidad de que mi mamá está enterrada muy cerca donde está Grace y no porque yo te quiero estar... Ya lo sé, ya lo sé. La señora Charo me lo dijo, por eso vine. Mariana, quería pedirte disculpas por cómo te hablé hace un rato. Me porté como un idiota. Perdón. Disculpas aceptadas. Ahora me gustaría estar sola con mi mamá un rato. Sí, lo entiendo. Está bien. Está bien. Solo quería decirte que me equivoqué con respecto a ti. Lo siento. Pero te pido, por favor, que te pongas un ratito en mi lugar. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú si sientes que al pobre viudo todo el tiempo le están diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer? Y yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que afrontar mi culpa, solo que no sé cómo hacerlo. ¿Culpa? Sí. Por mi culpa siento que Grace... ¿Por tu culpa? Sí. Siento que por mi culpa Grace está acá. Siento que yo la maté. Debimos ir a Paracas en mi carro. Pero como al irresponsable Nicolás de las Casas le quitaron la licencia de conducir por... por manejar con unos tragos de más, nos tuvimos que ir en el primer taxi que encontramos. Bueno, pero fue un accidente. Tú no tuviste la culpa. Si yo no hubiera sido tan impulsivo, no. Si hubiéramos pospuesto el viaje para más adelante, tal vez... Si no nos hubiésemos trepado a ese carro, a ese taxi... Charo... Charo me contó que... que un chofer borracho lo chocó. Sí. Ya, entonces fue su culpa. Sí, pero si yo no hubiera manejado... No, pensar así... solo te va a hundir en un sentimiento de culpa del que nunca vas a poder salir. Normalmente cuando nos pasan hechos traumáticos como este en la vida, tendemos a echarnos la culpa de todo. Pero es ahí cuando tenemos que ser fuertes y recordar qué fue lo que pasó. Y por más que nos duela saber que tú no podías hacer nada para evitar ese accidente. No, Ariana, sí podía. Sí podía evitarlo. Pero si tú hubieras estado manejando el carro, si tú no hubieras subido ese taxi... Ok. No tenías brevete. Ahí hubo una irresponsabilidad de tu parte. Por eso te la quitaron. Ok. Pero eso no quiere decir que tú seas culpable de algo. Fácil para ti decirlo. De noche cuando trato de dormir cierro mis ojos y tengo que escuchar a mi hija llamando a su mamá. A su mamá. ¿Cómo no me voy a sentir culpable? Siempre los llevo conmigo. Son muy útiles. Gracias. Llora todo lo que quieras, pero ya deja de sentirte culpable. Está bien. Me siento mucho más aliviado, en serio. Gracias. Esto no se lo había contado a nadie. Bueno, ahora ya sabes para qué servimos los psicólogos. Sí, bueno, pero no sé si te lo hubiera podido contar en un consultorio. Bueno, yo ya no soy una persona que cree en consultorios. Por eso lo dejé. ¿Te sientes más tranquilo? Sí. Bien. Entonces podemos dar por terminada la sesión. Bien. ¿Y podemos volver a conversar en otro momento? Me gustaría decirte que saques una cita con mi secretaria, pero... Estoy bromeando. Tú llámame cuando quieras y hablamos. Perfecto, gracias. Y cero resentimientos con lo que me dijiste. Me voy más tranquilo, entonces. Gracias. De nada. Chau. 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 No. Yo no lo que tenía alguien que me ayudara. Fue. Gracias por ver el video